Yo soy el aventurero, y el mundo me gusta como, cuando una mujer me gusta, me gusta, me sale de todo, me gustan las altas y las chaparitas, las placas, las gordas y las chiquititas, solteras, sin dudas y sus costeritas, me encantan las chatas de caras bonitas, y por eso digo así cantando con mi canción, yo soy el aventurero, puritito, corazón, verdad de Dios, que si compadrito, y que si no pregunte la cabana. Yo soy el YOUR C D A R A A A R A A R A A R A A R A R A A R A A R A A R A A A R A A R A A R A A A A R A A R A A R A A R A A R A A A A R A A A R A A R A A R A B A alkalina, el mundo me importa como, llego, lo yes lo que quiero, roido, y buen amigo, vacilador, muy sincero, yo juego a rajah, hice balatear, nomiento esto mismo téquilá mescal, fecal, Firstioni Alleluia, y también bailamos reggaeton bailamos break bailamos dance de todo oye compadrito yo soy el aventurero ya mis suegras le respondo que me cuiden a sus hijitas o no respondo y yo soy el aventurero y el mundo me importa como cuando una mujer me gusta me gusta pensar en el todo me gustan las altas y las chaparitas las placas las cordas y las chiquititas soneras sonidos y mis heridas me encantan las chatas de caras bonitas me gustan las unas que nos hacen losas que cantan las chatas con borras bandas que tengan maduras muy buenas señoras me encantan las rodas de canadoras que tengan hermanos que los anselinos que tengan sus mujeres las de la voz me encanta la vida me gusta el amor soy aventurero me vacillador ay compadito fue horrible me faltó el aire me faltó el aire fue horrible por eso tengo el alma del probador y bohemio yo soy el aventurero y seguimos a los 15 años el agresor yo juego araja y sepa ranjar lo mismo de este tomo tequila o mezcal y te orretro comitos también al champán lo mismo de valo ¡Gracias!